¿Qué tal amigos usuarios de YouTube? Soy la abogada Alma Rosa Nieto, dándoles información de cómo conseguir un abogado en cualquiera de los 50 estados en la Unión Americana y también qué hacer su primer cita, ya que tienen un abogado, qué llevar, qué preguntar, cómo saber que tienen un abogado competente. Primero, cómo localizar a un abogado en cualquiera de los 50 estados es muy fácil. En computadoras se meten a AILA.org. Es una organización sin fines de lucro a nivel nacional. Las iniciales son AILA.org. Es una organización de abogados y está en los 50 estados. Así es que usted al ingresar, ingresa a su código postal y le indican qué abogado podría asistirle en muchos ramos en inmigración, tanto a nivel consular, un caso de deportación en corte o un caso para inmigrar un familiar. Ahí podrá encontrar a alguien competente que le asista y que tenga experiencia en el ramo de inmigración. Mi recomendación es encontrar a alguien que o se especialice en inmigración o que ejerza solo el ramo de inmigración. Si va con un abogado que hace divorcios, accidentes y también derecho familiar y también inmigración, por lo regular tiene menos conocimiento que alguien se dedique completamente a ello. Ahora, ya tiene una cita, hizo una cita con un abogado. ¿Qué llevar? ¿Qué preguntar? ¿Qué hacer? Primero, obviamente, verificar que sea abogado y no notario público, que haya pasado un examen profesional de leyes y tenga licencia en el estado en el que ejerce. Y también preguntarle sobre su caso, cuántos casos ha tenido similares, qué tipo de casos ha ganado, qué éxito ha tenido en un caso similar al suyo. Importante también ir usted muy bien preparado a la cita. El abogado solo le puede asesorar de acuerdo a lo que usted le cuente y a lo que usted le muestre. Importante llevar copias de todo su archivo si lo tiene, si ha tenido problemas con la ley, llevar los récordes, le llaman en inglés docket sheets. Y es el resumen del delito. Y también se ha tenido revisiones de sus huellas dactilares, llevarlas al abogado y cualquier otro caso que haya tenido en el pasado o que aún esté pendiente. De esa manera, el abogado puede ver todo su historial y puede decidir si tiene un caso con éxito, un caso mediocre o un caso donde usted no deba empezar nada. A veces un buen abogado le va a decir, por ahora no haga nada, porque no le convendría. Importante ser honesto con su abogado. Decirle la verdad para que el abogado pueda tomar en cuenta todos los hechos. Recuerde que entre usted y el abogado, aún en consulta, existe una ley de confidencialidad. El abogado no puede divulgar lo que usted le está diciendo. Entonces, es importante de su parte también ser honesto, claro y darle todos los hechos y fechas al abogado para que así haga una estrategia completa en su caso, que le convenga y le sea de bien. Hasta la próxima, amigos. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto. Y si desea comunicarse conmigo, lo puede hacer vía internet, a mi página de internet, que es almarrosanieto.com. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.